¿Qué es el diagnóstico precoz? Bueno, en este caso estamos frente a una mastitis clínica y lo más importante antes de elegir qué antibiótico utilizar o qué intramamario o inyectable es el diagnóstico precoz. Eso es fundamental a nivel de la fosa, es clave y es parte de ganar el partido, el diagnóstico precoz. Para eso se pueden apoyar en un CMT o de rutina hacer un fondo negro para detectarla cuanto antes, pero es clave el diagnóstico precoz. En este caso tenemos urolexin, que es un pomo intramamario, una combinación de cefalexina con canamicina, la combinación sinérgica se llama celerin, que tiene un efecto mayor que los antibióticos por separado, una acción sinérgica mayor. La cefalexina es una cefalosporina y canamicina es una aminoglucosido, con lo cual llevan a celerin ser una combinación de muy amplio espectro. Lo más importante al detectar una boca con mastitis es dejarla al final del ordeñe y o hacer un lote aparte. A veces no siempre se puede eso a nivel de campo o como manejo, pero lo importante es, después de detectarla, apartarla y ordeñarla al final. Después de ordeñarla a fondo, una corriente de desinfección y antisepsia es clave y a lo último ponerle una toallita de alcohol isopropílico que trae los pomos, luego con la cánula corta introducirlo hasta en el canal mismo del pezón sin atravesar y de esta forma no alterar las defensas naturales, el tapón de queratina y demás. Este se pone un pomo cada 24 horas, no es en cada ordeñe, se ponen dos pomos, dos días y tiene un retiro en leche de cinco días. ¡Gracias!